Dice, señor, perdón un segundo, señor migración, no puedo agregar a mi hijo de 7 años de edad como familiar porque mi hija mayor lo agrego en su registro como su hermano. ¿Qué puedo hacer para poder agregarlo? ¿Es necesario? O sea, el niño lo agregó la hermana pero también lo quiere agregar la mamá, ¿es necesario hacer eso? No hay problema, ese niño ya está vinculado al proceso del estatuto, sencillamente es que cuando llegue la cita presencial le van a advertir al oficial que las atienda, específicamente la situación y no va a haber problema.